Esteban Manteca, socio de Grupo de Economistas Asociados GEA, en entrevista con YouInfluyo.com, con base en encuestas realizadas por su institución, comentó cómo percibe la sociedad al gobierno tras los sismos ocurridos en este mes de septiembre. El gobierno federal recibe una aprobación, digamos, un juicio bastante favorable. Y en ese sentido hay varios aspectos que hay que considerar. Por un lado, la construcción de instituciones de protección civil que respondieron rápido y de una manera muy profesional. Y también una buena parte de la carga que, digamos, recae en el gobierno federal muy favorablemente es la actuación de las Fuerzas Armadas. El presidente Peña ha contado en general con un bajo nivel de aprobación. Sin embargo, con relación a los recientes sismos, la población en las seis entidades federativas con más afectaciones lo ha calificado positivamente. El criterio de la encuesta GEAISA sí trae una evaluación, digamos, que nunca rebasó los 50%, o menos muy lejos, ¿no? Al principio de la administración traíamos 54, una cosa así, y empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta estar ahorita en números, como bien mencionabas, de 17%, 16%. Sin embargo, digamos, esta es la encuesta nacional, otra vez, ¿no? Pero en la encuesta complementaria que levantó GEAISA en los seis estados, la evaluación de la participación del presidente Peña mejora para 17% de los encuestados en los seis estados. También ofreció su parecer respecto de la evolución de la opinión pública sobre hechos tan lamentables como los ventilados por la retención de ayuda humanitaria en el estado de Morelos, y explicó además que en caso de existir recursos para la reconstrucción, la sociedad quiere que el gobierno se abstenga de administrarlos. El tema es tan sensible que, independientemente del nivel de gobierno, cualquier mal manejo, cualquier percepción de opacidad, cualquier percepción de uso político, de la ayuda a los damnificados, puede ser muy costosa. Y en ese sentido, una de las cosas que estamos nosotros analizando en esta encuesta GEAISA es resaltar cómo la ciudadanía quiere participar también en la verificación de estos recursos. Hay una demanda ciudadana muy mayoritaria, muy mayoritaria, porque este fondo se ha verificado y acompañado por la sociedad civil y no participen autoridades.